Resulta esencial para estos trabajadores de la salud de la provincia de Granma sumarse al noble y altruista gesto de salvar vidas. La iniciativa que forma parte del programa de actividades por el Día Internacional de la Enfermería respalda la demanda para tiempo de paz, emergencias y desastres del sistema hospitalario de esta región del Oriente Cubano. Además es para ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Por eso lo hago con mucho amor, mucho cariño. Un acto solidario y sensible la de estos integrantes del Ejército Granmense de Batas Blancas pertenecientes al área de salud del Policlínico Jimmy Hirsel del municipio de Bayamo quienes con su aporte contribuyan a mejorar la calidad de vida de aquellos que requieran este elemento esencial. Hasta el próximo 17 de mayo se estarán realizando periferias en varias comunidades de la capital Granmense con el objetivo de saludar además el Día Internacional de la Cruz Roja y del Campesinado Cubano. En Granma existe un programa eficaz de donación de sangre que se caracteriza por una amplia y activa participación popular reflejo del humanismo de no pocos para dar respuesta a las necesidades hospitalarias y del Programa Nacional de Producción de Medicamentos. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.